Bien gente, bienvenidos. Estáis viendo en pantalla el traje de las tropas del orgullo personalizable. Es un traje especial, es un traje... bueno, lo conoceréis por el traje de Dragon Ball Super. Y os voy a decir en este vídeo cómo conseguirlo, cómo conseguir este fantástico traje personalizable que yo ya me he hecho mis propias patrullas del orgullo, como estáis viendo. Tenemos aquí a Mark Yosin con las tropas del orgullo, que me parece brutal este traje y cómo lo puedes personalizar. Y lo podéis conseguir si jugáis al Dragon Ball China vs. 2. Os voy a decir dónde. Se puede conseguir en la tienda especial de medallas, ¿vale? Como ya sabéis, hace poquito han introducido la tienda de medallas, la famosa tienda de medallas STP. Pero lo bueno que tenemos con este traje, porque Bandai ya lo sabe, es que lo tenemos en la tienda de medallas STP, ¿vale? Yo lo tengo, digásemos, he comprado 10 unidades. Tenemos el traje de momia también, pero ahora mismo no nos compensa. Tenemos el traje de las tropas del orgullo, el de momia no, de las tropas del orgullo, ¿vale? Lo tenemos por monedas especiales, pero tranquilos, porque si no queréis gastaros dinero en monedas especiales, ¿vale? Tranquilos. Bueno, tenemos aquí las auras, pero tranquilos si no os queréis gastar dinero, porque en la tienda de medallas STP también está este fantástico traje. En ropa, ¿vale? Lo tenéis aquí, por 200. Yo he comprado 10 unidades, ¿vale? Es una auténtica pasada esto, es una auténtica locura y la verdad es que este traje es maravilloso y fantástico, ¿vale? Me parece increíble el traje y queda muy bien. Queda muy, pero que muy bien. ¿Qué os parece si, bueno, peleamos, miramos este traje como va y atención porque pronto vamos a tener las recompensas del Festival de los Universos, que acaba justamente hoy. Con lo cual, estaros muy atentos. Vamos a hacer varios combates, ¿vale? Con las tropas del orgullo y vamos a ver qué tan guay es este traje. Le vamos a dar a preparado. Yo voy a ir con el uniforme de las tropas. Joey, tú también podrías ir con el uniforme de las tropas. Si no te sabe mal. Bueno, no sé si te lo has cambiado. Y Valde, tú no lo tienes. Este uniforme... Este uniforme para mí es el mejor. Ahora te lo enseño, Sonic. Dame un segundo, que estoy en partida. Este uniforme para mí es el mejor. Ya me puso el Super Vegetta. Vale, vamos allá. Vale. Ese uniforme mola, tío, porque te lo puedes poner del color que quieras. Y está guay cuando vamos de Power Rangers. Esa es, pero cuesta 800 medias TP. No os confundáis con el uniforme de Jiren, que es el de las tropas del orgullo, que es el rojo. Ese no es personalizable. El que es personalizable es el que está en la tienda. ¿Qué es el que tenemos? Joey detrás y yo de color dorado. Y que queda súper bien el uniforme. Queda súper mega bien. Yo sí que es bonito. Vale. Vamos a intentar cargar el ki. Buenas, Derbin. ¿Dónde estabas? Y el bestia... El bestia, miradlo. El bestia con este uniforme es... Ya queda guapo, ¿no? Es una barbaridad. Y se me ha ido meditación. Hostia, qué guapo, ¿no? A ver, un momento. Vale. A mí, sinceramente, me encanta. Uy. Uy, el androide que lo escriba todo. Vale. Hay que cambiar de mapa. Vale. Vamos. Yo estoy casi dentro. Vamos, man. Vamos a las montañas, ¿no? Sí. Vale. Vale, Jean-Carlos, tío. Descansa. Vale. Mañana jugamos, sí. Mañana jugamos. Vale, voy a ir. A ver. Y Polo, fuera. Juan, adulto, se va a ir fuera también. Juan, fuera. Ya mueren. ¿Qué es ahora, Mark? Ahora te lo digo. Sí que se ve bien, ¿eh? Tu personaje, tío. Está muy guapo. Vaya, pero el buen nombre del modo bestia, tío. West City, vamos a ir al otro. Donde está Builds de la Destrucción. Vale. Yermos. Creo que es en Yermos, ¿eh? Es en Yermos, vale. Yo voy a Yermos, ¿eh? Está Yogi ya peleándose, creo. Pongo el de Freezer. Anubis lo tendré en cuenta, ¿no? Lo tendré en cuenta. Uh, qué paliza, ¿no? Desaparecen de un poquitazo, tío. Mira, Super Saiyan Blue. Vegetta. Le tiro el Kamehameha final. Ni le he dado. Ahí tampoco, tío. A ver. Le quité la resistencia. Madre mía, qué épico. ¿Cómo? ¡Ostras! Madre mía, Broly, tío. Qué fuerte que está, ¿no? Setadísimo, tío. Yo voy a por Cell. Vale. A por Cell, 100% de joder. Fuera. Madre mía, dos deleteados. Nos han dado equipo. Sí. Bueno, pues básicamente ese es el traje de las fuerzas de la patrulla Dolorgullo. ¿Qué es? Mira, me han dado una superalma. Odio lo que me convertí. Nos dan 660 puntos de gloria, que ya lo tenemos todo. Madre mía, qué epicidad de personaje. Uniforme de las tropas del Orgullo. Lo tenéis disponible en la tienda de medias TP o en la de STP. Podéis todos juntos ir, comprarlo, equiparlo y enseñarme a través de redes sociales vuestros trajes. El mío es este. El de Joey es este. Vosotros diréis... ¿Cuál es el que más que os guste? El mío todavía está para comprar, pero está en proceso, gente. Está en proceso. Está en proceso. Tizzi, hola, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Vale, chicos, hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!